Antes me daba pena como hablar o tomar fotos, videos y aprender pues de tanta gente, pero ya me dedico, vean esto. Y se supone que aquí tú puedes como condimentar tu salsa, hay limón, picante y más altas. Pero ahorita la que me comí ahorita era de pollo y leche, limón. Estuvo más o menos la verdad, no se lo volvería a echar. Aquí solamente esperamos tres minutos y sale. Realmente tenía mucha 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 hambre, pero la sopa maruche del aeropuerto me acaba de salvar. Ahora me di cuenta que cuando no viajas nada realmente como la pregunta del millón es cómo me va a tomar fotos, videos, etc. Pero bueno, es cuando nomás se ponen creativos. Disfruto Mirarte Cada movimiento Vicio que tengo Y bueno, ya acabo de llegar aquí a Querétaro. Estoy un poco despalucada, pero voy a buscar internet. Lo primero es buscar una SIM card, de ahí retirar, ir al baño, pedir un Uber y llegar al Airbnb. Vamos a salir. Al parecer fue todo un éxito. Ya me están llegando todos los mensajes. Vamos a ver cuánto nos dura esta recarga. No les mostré algo súper importante. Es mi primer blog, así que perdónenme, pero ya estoy por acá terminando de comer. Me sorprendí muchísimo que aquí en México venden como muchísima comida instantánea, como comida para microondas, pero demasiado, o sea, de todo tipo. Me encontré esta hamburguesa, que es como de tocineta. Yo la verdad pensé que esa tocineta era puro cuento, ¿cierto? Porque ahí se ve. Pero realmente tenía tocineta y pues está muy buena. Entonces por acá me pedí un chocolate para bajarme la tocineta y ya. Estoy esperando acá terminar de comer y ya lo único que voy a hacer ahorita es pedir un carro para el Airbnb que les había hecho. Así que nos vemos ahorita. Vean esto, me siento toda una influencer top. Porque cargo mi aro de luz ahí. Vean eso. Porque lo puedo usar en cualquier momento. Bueno, después de una exhaustiva investigación, tomé la conclusión de que voy a irme en un Uber porque en taxi acá en el aeropuerto vale el doble. ¿Se imaginan? Y yo, ¿qué? Así que ya pedí mi carro. Vamos a ver qué tal. Te fallaré contigo, yo quiero envejecer. ¿Sí? Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo. Pero qué bendición. Aquí estamos ya sacando la llave para nuestra hermosa habitación. Y pues al parecer tiene muchísima seguridad. Si puedes o te ayudo. O sea, Jay está puesta. 36, 14. Ya estamos por acá en nuestro Airbnb. Se los voy a mostrar. Es muy colonial. Vean nuestras cortinas. Esta es la sala. El comedor. Realmente está bastante grande el comedor. La sala. Vean aquí. Allá está la habitación. Aquí vean. Está realmente muy lindo. Y por allá está la cocina. Y ya tenemos un plan para hoy. Vamos a conocer la ciudad. Y estamos por aquí buscando los famosos tacos de canasta. Pero vean esto. Está todo súper lindo. Bueno, y ya después de una larga búsqueda encontramos un lugar donde venden tacos. Se los voy a mostrar. Vean esto. Y vamos a ver qué tal. Yo me pedí uno. No me acuerdo de qué. Ah, creo que de chicharrón. Así que aquí estamos. Ah, vean. Ya llegaron. Vean esto. Este es de chicharrón y agua de tamarindo que es de Jamaica. Vamos a ver qué tal. Me siento como Emily en París. Pero en versión mexicana. Vamos. Vean esto. Qué emoción. Ya comimos tacos. Ahora vamos a conocer esta hermosa ciudad. Bueno, ahora vamos a probar una de estas. Qué cara. Dice que están deliciosas. Y vean. Por ahí está el lugar donde venden como comida tradicional. Hay de aquí de Querétaro. La Fuente. Realmente este lugar está muy, muy bonito. Vean. Este es uno de los platos típicos de aquí de Querétaro. Se ve delicioso. Bueno, y después de terminar de grabar contenido, vamos a salir a buscar por aquí unos tacos nativos. A ver con qué nos sorprende Querétaro el día de hoy. Todo esto se ve súper lindo. Ya les cuento por qué tenemos hambre. Ya nos llegó la orden. Vean eso. Una cara feliz. Taco delicioso. Vamos a ver qué tal. Bueno, hoy fue realmente un día increíble. El primer día aquí en Querétaro. Estamos por acá modo spa con una tremenda mascarilla. Vean a Caro como está de rey empoderada. Y ya por acá tenemos una peli. Vamos obviamente a tener el rostro perfecto para el evento que vamos a tener el día de mañana. Me acabo de dar cuenta que se me quedó allí una pestaña. Espera. Vean este color. A mí este color me gusta muchísimo. No sé. ¿Ustedes qué opinan? A mí me gustó bastante la verdad. Bueno. Ya hay que alistarnos porque vamos a grabar. Porque también. Ay. Ay. Vente, vente. Ya. Su madre. Ese piso está súper frío. Ustedes no se imaginan el frío que hace acá. Una cosa. Impresionante. Y pues bueno. Este es el outfit de hoy. Es un vestido súper súper lindo. Ay. Se los mostraré. Pero. Ya lo voy a ver. Ahora más tarde. La verdad sí me gustó muchísimo. Bueno. Bueno. Y ya estamos por acá listas para salir al evento. Y tuve que plancharle el cabello. O sea. Tengo la queratina. Pero. Como anoche me acosté con el cabello húmedo. Me levanté con el cabello. Y tuve como. Pero bueno. Ya está. Bien. Bien. Y ya estamos súper organizadas. Vean eso. Estamos esperando por aquí el carro. Divas, reyes, empoderadas. Vean eso nomás. Hoy va a ser un día maravilloso. Buenas noches. 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 Ya estamos acá, vean la fila, esta es la zona VIP, allá está la general y esto va a ser increíble. Estamos aprovechando para grabar unas fotos y unos videos en esta zona, que realmente está súper súper linda. Vean nomás, esta es la sala VIP, allá hay para tomar sus fotos, acá también. Vean la escarapela, ay no, esto está realmente hermoso. Ayuda. Bueno, como les decía, yo el año pasado estuve en la zona general y no me imaginaba estar este año en la zona VIP. El cambio es drástico, es otro nivel. Vean la calidad de este video, como queda súper súper lindo con la marca de agua. Solo mujeres empresarias y empoderadas, vean este nivel. Ya salió el video por acá, vean esto. Perfecto. Esto está muy muy cool. Vean esto, vean cómo funciona. Mujer empoderada, sigue en la cámara. El pasado estaba allá, ahora estamos aquí, JPIT. Ahí está la tarima, vean la tarima. Aquí estoy yo. Vean nomás, esto se descontroló. Son puras mujeres empoderadas, millonarias, empresarias. Ay no. Ay no, 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 no. Ya que no son, ya que se muestran las penillas, que tú quieres, ahora lo que vamos a hacer es que quiero los ganas de las penas para que esos frutos sí. Este fue un ejercicio que el año pasado no pude hacer, pero ya se lo pregunté. Ya salimos por acá a almorzar y estamos con la mentora Estefan y yo listas para este almuerzo VIP. Ya estamos por acá. Vamos a dar cuenta que me falta un dedo de frente. No seas la invitada o seas la principal, ¿ok? Te puse tres diferentes maquillajes que normalmente son. A veces aquí me digo, mi hijita, al gimnasio, porque el corazón no se ve a primera vista. Ya terminamos el primer día. Pero bueno, ya vamos saliendo y vamos a ver qué hacemos ahora en la noche, ¿verdad? Bueno, ya llegamos a casa después del primer día de evento. Estoy por acá contando el dinerillo porque vamos a ir a comer taquillos. Ya estamos aquí en la vieja confiable. Tacos deliciosos. ¡Yam! 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 Estoy como en un capítulo de El Príncipe del Rap cuando sale por la ventana viendo la ciudad. Así como, ¡guau! Ese soy yo. Así, ¿verdad? Es mucho gusto. ¡Quien, chivas! ¡Estamos... Salud Y tienen que continuar. Esta utilidad es la que yo estoy ganando de 100 mil pesos que vería y mi utilidad es 25. ¿Se acuerdan que del presupuesto les dije que tuvimos que incluir la utilidad de nuestra actividad? En este caso mi utilidad sería 25 mil. Yo como no les mostré, me tomé unas fombrichas que las remostro mucho, unas nachas con queso. La verdad ya tengo mucho espelho. Yo siempre que me pongo a hacer cosas de contenido, pongo algo, una película o algo así como para, no sé. No, es que le presté cuidado a la película, solamente que me, no sé como que me concentro más en lo que hago. Sí, acomodando todo el contenido en Instagram de esta semana y estoy ya acomodando el video. Ignoren el desorden del fondo. Pero así se ve, o así me veo yo a las 11 de la noche acomodando el contenido. ¡Yesss! Ya tengo todo el contenido creado, o sea, ya tengo todas las fotos de la semana, los videos. Solamente que los programo en Instagram para que ya se suban solos. Así que seguimos. La verdad tengo mucho sueño y todavía hay muchas cosas por hacer. Ok, todo. Dormí bien, la verdad. Estaba muy muy cansada, pero bueno, ya estamos súper full. Voy a ir a comprar un libro para hacerle un favor a mi amiga. De ahí voy al 8 y salgo al aeropuerto. ¿Saben? No encuentro el cepillito de mis pestañas. Cada vez que me las veo así como... Estaban muy desbloqueadas y me encuentro el cepillo. Las monedas de México son todas bonitas, vean. Aquí hay 10, 20, 30, 40, 50. Estas son de 10 pesos. Entonces aquí hay 50 pesos. Estas son de 5. Aquí hay 15, o sea, hay 65 pesos. Así que vamos a Lotso a descontrolarnos. Y bueno, les cuento que ya estoy por acá en el Lotso. Y me voy a hacer un perro. Vamos a ver qué tal. Resulta que aquí a uno le dejan todo. Y uno mismo como que lo va armando. Vamos a ver. Ah, ya estoy. Vean, aquí estoy esperando. Y como les digo, es súper súper bonito. Me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, ya llegué. Y cuando llegué se me olvidó llenar el cosito de ir para entrar a Colombia. Así que estoy esperando. Ya casi, ya casi. Ya tengo mis tiquetes. Gracias al cielo no hay nadie. Ay, soy la favorita de Dios. No puede ser. Esto es el ritmo, 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 ritmo. Esto es el ritmo, ritmo, ritmo. Rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Algo todavía volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Esto es el ritmo of the night. Baby, the night's like fuego. Oh, yeah. Mi baixa tiene dinero. Oh, yeah. Mi paquito de extremo, baby. Esto es el ritmo of the night. Toda la noche rompemos. Y pues bueno, ya estoy en casa Todavía no he desempacado, no he organizado pues nada Lo voy a dejar para mañana en la mañana Realmente estoy muy muy cansada Tengo mucho sueño y he trañado mi cama Vea mi cama Así que nada, espero que realmente les haya gustado muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Recuerda dejar tu comentario en la parte de abajo Diciendo que fue lo que más te gustó Dale like, comparte, suscríbete Y nos vemos en el próximo vlog